El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Y yo diré al Señor Esperanza mía, castillo mío Mi Dios se quiere encontrar Y yo diré al Señor Esperanza mía, castillo mío Mi Dios de quien confiaré Y yo diré al Señor Esperanza mía, castillo mío Mi Dios de quien confiaré Y yo diré al Señor Esperanza mía, castillo mío Mi Dios de quien confiaré 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 Gracias.